Me quedaré en la arena Te esperaré en la arena Debajo de la palma Cantando las canciones Que te llegan hasta el alma Y esperaré sereno Que huele la gaviota Será mi pasatiempo Recordarte a cada hora Será mi pasatiempo Recordarte a cada hora Aunque no vuelva yo sé Que esto no fue despedida Y aunque no estés en mi vida Aquí yo te esperaré Aunque yo sepa que tú Jamás sentirás lo mismo Que no se para un abismo Aquí yo te esperaré